I already know my sister A pesar de que Irina y Gabriel lograron su cometido y se quedaron juntos Como pareja, gritándolo a los cuatro vientos En esta ocasión surgió un comprometedor video en el que quedó en evidencia que, para Soto, nada era suficiente Pues esta vez fue captado con Mariory de Sousa jugueteando en la playa Aunque había más personas con ellos alrededor, quedó evidente el interés de Soto hacia la guapa actriz Pues incluso la llegó a tomar de las manos y hasta la cargó de a costalito, como todo un Don Juan ligando Cabe recordar que tal momento en la playa surgió por la puesta en escena de por qué los hombres aman a las cabronas En la que actúan Aleida Núñez, Gabriel Soto y Mariory de Sousa La última parada de la gira de la obra Fe en Cancún Pretexto perfecto para disfrutar de las bondades del mar Para que saques tus propias conclusiones, acá te dejamos el video de Gabriel Soto y Mariory en la playa Surgen nuevas imágenes del escándalo Mar, 5, 2019 Con información de Radio Fórmula y la neta noticias fotos de MSN y TVY novelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.